importante, pero bueno, seguramente los usuarios de tus servicios, seguramente alguna vez te habrán dicho, no doctora, yo estoy haciendo 15 mil pasos por día, no, yo estoy en los 10, no, yo ya estoy en los 20 mil, bueno, ¿es correcto medir la actividad física, nuestro movimiento a través de los pasos y en estos 10 mil pasos diarios que tanto se habla? A ver, es correcto, es correcto medir, lo que no es medido no es sujeto de ser modificado, pero no solo en la actividad física, sino en cualquier otra cosa, ¿cómo sabemos si tenemos el azúcar alta si no la medimos? En sí, medir es, creo, bueno, a mí me gusta medir todo, tengo cálculos para todos, pero digo, es importante poder saber dónde estamos parados, tener una base, bueno, ah, mirá, por acá ando yo, por este barrio ando. Ahora, decir que solo hacer 10 mil pasos por día es el pase libre a decir estoy sano, en realidad no está bien. Obviamente que una persona que camine 10 mil pasos frente a una persona que no camine 10 mil pasos va a estar mejor, sí, probablemente esté mejor, pero eso no es sinónimo, estar mejor no es sinónimo de estar óptimo. Traje algunos números, como te digo, que a mí me encantan los números. Cuando nosotros hablamos de qué sería lo óptimo, así, lo espectacular, después bajemos a la realidad, ¿no? ¿Qué sería lo espectacular? Bueno, en los estudios de investigación demuestran que lo espectacular para un varón serían, para un hombre, serían 14 kilómetros por día, que son más o menos 18 mil pasos, y para una mujer 11, que son más o menos 14 mil pasos. Ahora, uno, ¿puede solo hacer, no sé, los 14, los 18, o pongamos el número cliché 10, y decir como mal, no duermo bien, no entreno fuerza, no me agito de vez en cuando con algún ejercicio físico y pretender estar sano, bueno, no, no es una realidad. Ahora, sabemos, y estadísticamente hablando, hay estadísticas de esto, que Latinoamérica se mueve muy poco, ¿sí? También sabemos que Latinoamérica tiene pocas estadísticas, pero bueno, sabemos que Latinoamérica se mueve muy poco, y que si vos te moves dos mil pasos por día, todos los celulares, todos los celulares tienen algo que se llama podómetro. El podómetro es una pequeña aplicación que ya tienen metido y si no se pueden bajar, que cuando vos te pones tu celular en el bolsillo, que básicamente todo el mundo anda con el celular en el bolsillo todo el día, mide la cantidad de pasos. Entonces ese sería el punto número uno. Si vos estás, supongamos, ¿no? En dos mil pasos, o sea, te moves de la silla al baño, del baño a la silla, del baño de la silla a la mesa y de la mesa a dormir, que es lo más frecuente en personas que tienen una actividad sedentaria por el trabajo, por ejemplo, trabajos de oficina que se manejan ya sea en vehículos que los trasladan de un lado para el otro. Entonces, ¿dónde van a caminar? En las actividades pequeñas que hacen en el día. Sí. Ahí hay una alarma importante. ¿Por qué? Porque no existe el humano sedentario sano. Vos podés tener tus valores de laboratorio perfecto, no estar con sobrepeso, no estar con el sobrepeso ni obesidad, no sentir nada, pero si te moves dos mil pasos diarios, no estás sano. O sea, definitivamente no estás sano. Y el beneficio que vas a conseguir pasando de dos mil a cuatro es muchísimo mayor que aquel que camina cuatro y pasa seis y aún muchísimo mayor que aquel que camina seis y pasa ocho y así seguimos. Después de ocho mil pasos por día, que es lo que yo les sugiero, vamos a ocho mil, obviamente. Si haces cuatro, podemos ir a ocho. Si no te moves nada, empecemos de a poquito. Después de ocho mil pasos por día, la verdad que por el tiempo que vos tenés que invertir en hacer veinte mil pasos, no lo vale. Ese tiempo vos lo podrías dedicar a entrenar ejercicios físicos de fuerza que te van a dar mayor resultado estético como de salud, como de salud a largo plazo, de menor probabilidad de eventos cardiovasculares como infarto, ACV, etcétera, etcétera. Y supongamos que sos una persona de 50 para arriba, la disminución de la masa muscular es el primer factor asociado a mayor mortalidad. O sea, ante menor masa muscular, la gente se muere más. Y esto es porque básicamente cuando tenés menos masa muscular, te moves menos. Si te caes y no tenés masa muscular que te protege, te quebras. Si no te moves, no tenés hueso fuerte, entonces te caes y te quebras. Entonces, esta asociación de masa muscular, menor mortalidad es importantísima. Entonces, volvamos a lo que les decía. Cuando uno ve en su... hay relojes, pero no es necesario tener un reloj. Con estas aplicaciones que son gratuitas en los celulares, alcanza y sobra, porque a ver, todo el mundo tiene un celular en el bolsillo. Entonces, medir, ¿dónde estoy? ¿Estoy en dos o estoy en ocho? Si vos estás en ocho, voy a salir a caminar una hora por día. Mejor entrena fuerza, que te va a dar mejores resultados. Ahora, si no te moves nada, empezá a moverte. Eso se llama NINT, que en inglés, o N-E-A-T, que en inglés es Non Exercise Activity Thermogenesis, o sea, el gasto energético no relacionado a un ejercicio físico en particular. Salir a caminar es un ejercicio físico para una persona que está en muy mala situación física, o sea, que camina, pongámosle tres cuadras y se agita, para un adulto mayor. Pero, si tenés de 60 para abajo, caminar es lo que tenés que hacer. No estás entrenando porque estás caminando bien. Es un movimiento. Y este gasto energético no relacionado al ejercicio físico, es importante que esté alto, porque cuando está alto, el metabolismo basal es alto. Fíjense, fíjense algo muy importante. Las personas, por ejemplo, que trabajan en el centro y que tienen que ir de un lado para el otro haciendo trámites, trámites, probablemente tengan un mejor estado físico que aquella persona que está trabajando en la computadora a 8 horas sentada. Por eso, una recomendación importante para aquellas personas que están 8 horas sentadas en una computadora es que se pongan alarmas, que utilicen el celular para algo que está bueno y que te diga, pring, cada 45 minutos, entonces te parás, te moves, cambias el mate, te haces un café, vas hasta la otra oficina y moves un poco las piernas. Eso se llama fidgeting. El fidgeting, que es el movimiento inconsciente o consciente, pero pequeño, ayuda muchísimo a que la persona no esté... ¿Vieron cómo cuando te duele todo porque estás todo el día sentado y estás todo duro y después te empieza a doler todo? Bueno, eso es importante. Y hay una forma de hacer fidgeting que está buenísima. No sé si piensen las personas que me están escuchando, piensen si se les viene alguien a la mente. Una persona que está con la lapicera moviéndola constantemente o que mueve el piecito, mueve el piecito, mueve el piecito, eso lo hacen de forma inconsciente. Bueno, esas personas se demostran que hacen... Eso se llama fidgeting. Las personas que hacen eso de forma inconsciente, y lo digo porque mi marido lo hace todo el día, tienen un gasto calórico más alto que una persona que no lo hace. Entonces, por ejemplo, yo no lo hago. Así, naturalmente. Entonces, si uno quiere empezar a moverse, una tonterita pequeña, súper sutil, pero que empiece a ayudar es mover la piernita cuando estás en la oficina. Moves la piernita... O sea, ¿vieron cuando está alguien nervioso que mueve la piernita? Moves la piernita y vas a ver cómo vas a empezar a generar movimiento. De hecho, volviendo un poquito a la caminata, la caminata está buena. El movimiento no es opcional. El ser humano no está hecho para estar sentado ocho horas por día. De hecho, de ahí vienen un montón de los problemas ligamentarios, como el acortamiento del talón de Aquiles, del tendón de Aquiles, y que genera problemas en la caminata, o el encorvarse, ¿bien? Eso también proviene de estar todo el día sentado. Y por ahí yo les propongo, ¿no? Como sería una propuesta llevar adelante. Primero medite dónde estás. Uno, dos, tres días. Lo normal, no el día que justo tuviste que hacer un trámite y no es la normalidad, sino el día lo más normal. Y en base a eso planifica, bueno, si estoy en dos voy a pasar a cuatro, si estoy en cuatro voy a pasar a seis. ¿Y cómo podemos hacer estas cosas sin que nos acapare todo el día? Simple. Estás en el trabajo. Te pones estas alarmitas para que te digan, che, parate un poco, ¿bien? Y de paso te estirás. Se llaman pausas activas. De hecho, hay muchos programas institucionales de empresas. No sé si del Estado, creo que no, pero de empresas. Sí, sí, acá las hay. Acá las hay. Acá en la provincia están instaladas. Genial, genial. Entonces, hay muchos programas que los ayudan. Esto tiene una evidencia científica fuerte. Y yo he escuchado, muchas personas dicen, no, pero eso es una pérdida de tiempo. Cuando vos lo haces, lo haces, lo haces, lo haces y se convierte en un hábito, a largo plazo tenés mucho más beneficio de lo que en ese momento estás pensando. Aparte de que la concentración, si ponemos, me voy un poco de tema, ¿no? Pero aparte de que la concentración en el trabajo no dura más de 45 minutos y del estudio tampoco, entonces poder hacer estas pausas activas ayuda muchísimo a ser más efectivo en el trabajo, en el estudio, etc. Entonces, las pausas activas te pueden ayudar a empezar a moverte un poco más. Y como les dije anteriormente, el movimiento no es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Que quien no se mueve, lo que no se usa se atrofia. ¿Vieron las famosas frases? Bueno, así funciona con nosotros mismos. Tenemos que movernos. Entonces, algunos tips para moverte un poco más es, si vos estás trabajando, bueno, anda y cambia la yerba para el mate y vení. Hay que llevar unos papeles a la otra sección, suponete, yo voy, ofrecete. Hay que ir a sacar fotocopia, yo voy. No sé, supongamos que estás en tu casa y hay que ir a hacer una compra, yo voy. Hay que sacar al perro, yo voy. Subir las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Bajarte una parada antes del colectivo. Che, Mari, pero llego tarde al trabajo. Bueno, de vuelta. No necesariamente de ida, sino de vuelta. Bajate una parada antes. Entonces, estaciona más lejos tu auto o tu moto, si vas en algún transporte de estos al trabajo. Y caminá dos, tres cuadras. Cuando uno suma dos, tres cuadras de ida, dos, tres cuadras de vuelta, tres pisos de arriba, tres pisos de abajo, que caminaste, es un montón. Y eso ayuda en gran medida a salir del sedentarismo. Hay algo... El otro día leí algo, perdón que te interrumpa, pero el otro día leí algo que me sorprendió muchísimo. No me acordaba, lo había leído en otras oportunidades. Una persona que no tiene ni obesidad ni sobrepeso, pero que es sedentaria, definiendo sedentario cómo hacer, según la Organización Mundial de la Salud, menos de 300 minutos semanales, que son más o menos 42 minutos diarios, de actividad ligera moderada, por ejemplo, la caminata, o un trote, o nadar, o menos de 150 minutos de actividad intensa. Intensa es esa que no podés hablar con tu compañero. Tenés que entrenar porque no te da el aire, ¿bien? Que son más o menos unos 21 minutos diarios. Quien no cumpla con esos parámetros, según la Organización Mundial de la Salud, y bueno, más o menos 6.000, 7.000 pasos por día, es sedentario. Pongamos dos personas. Una persona que no tiene sobrepeso y obesidad. Y una persona que tiene sobrepeso y obesidad. El que no tiene sobrepeso u obesidad es sedentario. Y el que tiene sobrepeso u obesidad no lo es. Al sedentario le va peor a largo plazo que al no sedentario. Aún teniendo sobrepeso y obesidad. Bien, me parece genial esa última aclaración, Marianela, porque si no, siempre se estigmatiza a un sector de la población, pero en realidad el problema es mucho más profundo y no necesariamente pasa por una cuestión de peso ni de más. Marianela, nos quedamos sin tiempo, se nos pasa volando la mañana, pero la verdad que nos dijiste, nos da a pensar justamente de lo importante que es moverse, no quedarse quieto, y así sea dentro de la oficina, en la misma casa, moverse, levantarse, eso siempre va a ser importante. Así que gracias por este aporte y recordanos, por favor, la gente donde te puede seguir, donde te puede encontrar, a través de tus redes sociales. Sí, la red social que más utilizamos y en la cual ponemos mucha más información es Instagram, que lo pueden buscar como arroba gastromente ok, pero también tenemos una página con un blog súper interesante que es www.gastromente.com. Bueno, nada, vamos a moverse ahora. Sí, tal cual, exactamente, y este colectivo está con mucho movimiento el día de hoy, así que gracias y te esperamos la próxima semana, ¿te parece? Sí, por supuesto, que anden muy bien. Igualmente para vos, muchísimas gracias. Muy bien, así conversábamos con Marianela Sogle, quien el día de hoy nos debele esta duda. ¿10.000? Sí, 10.000 podría ser, pero en realidad depende de tu condición, de tu situación, de tu edad, de un montón de condiciones, por eso lo mejor es siempre buscar asesoramiento como es GastroMente OK en Instagram, pero cambiamos de tema. Gente, tenemos que mudarnos un poquito hacia Nave, Nave que siempre nos trae muchas ideas que están buenísimas, que tenés que agendar, que nos tiran hacia lo sustentable, que vamos por otro lado todo el tiempo, por eso las tenemos a las chicas, estamos con Vale y con Tere, arquitecta.